Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el Estadio de Francia, Estadio de France, aquí en el norte de París. Díjenme decirles que el día de hoy les voy a mostrar unas pequeñas secuencias de lo que es el entrenamiento de la selección de rugby de Irlanda, que se enfrentará el día de mañana, sábado 12 de febrero, contra la selección francesa en uno de los torneos más prestigiosos, que es el Torneo de las Seis Naciones, C-Nation, Six Nations en inglés. Y bueno, mostrarles un poco lo que es el trabajo de los colegas periodistas, de los colegas fotógrafos, camarógrafos, de las pequeñas secuencias que nos dan el día de hoy, autorizan entre 10 y 15 minutos únicamente. Por supuesto, todas estas imágenes las ven en muchos, sus resúmenes deportivos. Y bueno, mostrarles ahorita la gente cómo se está preparando para estos 10, 15 minutos únicamente que estamos autorizados a grabar. Así que vamos a ver un poquito el making of, detrás de cámaras, de cómo se prepara la prensa. Ahí tiene un equipo de Irlanda que está saliendo, salido a entrenar un ratito. Aquí las imágenes, ahorita se las muestro, todos los colegas trabajando. Bueno, ahí lo tenían un poco los entrenamientos, de cómo se vive un poco el entrenamiento de un equipo, sea el equipo que sea y los entrenamientos en el deporte que sea, así es para la prensa. Y bueno, el día de mañana, hoy viernes 11 de febrero, así es como se entrena el equipo de Irlanda de Rugby. Mañana 12 de febrero, sábado 12, será el partido entre Francia e Irlanda. Como les comentaba, es uno de los torneos más importantes de Rugby, uno de los torneos más prestigiosos para el hemisferio norte. ¿Por qué les digo hemisferio norte? Porque así es como se cataloga en el rugby, hemisferio norte, hemisferio sur. Hemisferio sur, para que se den una idea, están los equipos de Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, los All Blacks, Australia, los Wallabies, Sudáfrica, los Springboks. Y por supuesto, de Latinoamérica está Argentina en el hemisferio sur, los Pumas de Argentina. Y otros países, otras grandes naciones también de rugby que representan las islas del Pacífico. Y bueno, en el norte, en el Seis Naciones, el torneo de Seis Naciones, juegan aquí en este torneo únicamente Francia, Irlanda, Inglaterra, países de Gales, Escocia e Italia. Así que ahí lo tienen. Vamos a seguir estos partidos y pequeños resúmenes, mostrarles un poco cómo es el trabajo de la prensa. Pero bueno, más en la noche voy a postear otro video que es sobre el Parque de los Príncipes. Porque esta noche, viernes 11 de febrero, juega el Paris Saint-Germain. Entonces ahí estaremos y veremos algunas de las cosas, cómo se vive el deporte con la cobertura mediática. Así que yo los dejo con esta bella imagen de, por suerte, una mañana bastante fría aquí en París. Como pueden ver, estamos a 3 grados, pero bueno, eso no impide que los jugadores salgan a entrenarse y salir en shorts también. Así que bueno, con esta imagen del bello estadio de Francia los dejo y nos vemos en otro video más adelante.